El tipo arrojó el halcón que tenía en la mano y cosechó un pollo salvaje. Pakistán tiene demasiados pollos. Causan muchos problemas a los aldeanos, por lo que un grupo de cazadores especializa en atrapar pollos para ganarse la vida. Usan una visión aguda y el velocidad del rayo del halcón para atrapar a los pollos. Hoy echamos un vistazo a esta increíble técnica de caza. Temprano en la mañana, el chico y su padre fueron a esta área para entrenar al halcón. La razón por la cual el halcón puede atraparlo correctamente es porque ha sido entrenado desde la infancia. El tipo encontró una paloma salvaje en la hierba. Esta paloma salvaje es del tamaño de un gorrión. No sé si el halcón puede atrapar esta paloma salvaje. El tipo soltó la paloma en el cielo. Justo después de eso, el halcón también dejó a su dueño. Volando directamente hacia la presa, no mire su pequeño cuerpo. La fuerza de combate no es pequeña en absoluto. El halcón pisa el cuerpo de la paloma. Los halcones adultos serán más bravos. Al día siguiente, el chico y su familia fueron a cazar gallinas. Cada uno tenía un halcón. El hijo de su padre era el mayor. El padre y el hijo cargaban a su mascota y la sostenían frente a la cámara. Tres halcones. Cada uno de ellos muy rebelde. Su padre encontró un pollo salvaje debajo del árbol escondido en la hierba. El padre les dijo a los niños que le tiraran piedras para asustar a los pollos salvajes. Los tres estaban listos. Los pollos salvajes estaban rodeados. Esta vez fue difícil de escapar. Tan pronto como salió volando, fue arrojado al suelo por un halcón. Y fue el primer pollo salvaje. Continuaron buscando a otro. El camarógrafo encontró un pollo salvaje en un árbol a lo lejos. Inmediatamente se dirigió hacia allí, pero solo caminó unos pasos. Descubrieron uno en el campo. Apareció en el ala. El campo claramente busca la muerte. El tipo corrió de inmediato para tirar a su mascota. El halcón atrapó inmediatamente al pollo salvaje. Cada vez que el halcón atrapaba a la presa, no era fácil soltarla. El chico se acercaba tranquilamente a recoger el botín. Este gran campo tiene demasiados pollos salvajes. Solo atrapó uno, caminó unos pasos y vio otro. Rápidamente arrojó el halcón de su mano. En este ambiente vacío, ¿cómo pueden los pollos salvajes escapar de las garras del halcón y tener más polluelos? Tan pronto como uno de ellos fue cosechado y puesto en el carro, descubrieron otro. El halcón y la presa cayeron juntos al campo. El hombre solo pudo ir a buscar halcones y gallinas salvajes. No mucho después los encontró. Correcto, ahora el halcón está agarrando con sus garras al pollo salvaje. Este pollo es bastante grande. La cena de esta noche podría ser más rica. En menos de una hora aquí, han cazado seis pájaros. La habilidad del halcón es tan grande que el halcón golpea. El tipo nuevamente descubrió un pollo salvaje escondido en el campo de vegetales. Se acercó lentamente. Quería asustar a su bebé. Reaccionó rápidamente. Arrojó su arma secreta para derrotar a la presa. Garras las garras del halcón son como un candado. Bloqueando el pollo en el suelo para que no se pueda mover. Tuve una buena fortuna hoy. Hay demasiados pollos aquí para atrapar. Pronto llegaron al octavo. Sabía que este campo tenía muchas gallinas escondidas. Se llevó a su mascota con él. Deambuló por los campos de arroz. Después de un tiempo, un pollo salvaje voló del campo de arroz. Vuela de nuevo al campo para esconderse. El halcón aún lo encontrará. La habilidad del halcón es asombrosa. Puede frenar en el aire. El chico inmediatamente fue a buscarlos. Pero el arroz en el campo era demasiado denso. Era difícil encontrarlos. Gracias al camarógrafo, los encontró. Levantó el botín. En su corazón lleno de orgullo. Hoy hay mucha carne para comer. El halcón también está bastante cansado después de haber cazado un montón de pollos. Lo tiró al cielo y hoy atrapó al pajarito como su recompensa. Hoy toda la familia cosechó bastante. El padre también le enseñó a él y a su hermano a controlar el halcón. El padre quería que este truco de caza se transmitiera. Pero en nuestro país no está permitido capturar animales salvajes. Por lo que este video es solo por mirar, no aprender. El video de hoy está aquí. Nos vemos en el próximo video.